La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero la Ruta del Vino-Ribera del Duero como ejemplo de producto turístico accesible. García Cirac ha señalado que el enoturismo es un atractivo turístico de primera línea y que, como tal, no puede ser ajeno a una demanda y a un derecho social. En este sentido, Castilla y León lidera el número de rutas del vino certificadas como accesibles según la guía Rutas del Vino Accesibles de España, elaborada por Prediz. Las 27 guías, rutas del vino certificadas por Accebín, tan solo 12, menos de la mitad, son accesibles. Y de ellas tenemos la fortuna, y por algo será, querido Carlos, de que dos de estas rutas, Rivera del Duero y Rueda, sean de Castilla y León, sean de nuestra tierra. Esta ruta, Rivera del Duero, agrupa a 17 recursos turísticos accesibles entre bodegas, restaurantes, museos, alojamientos... La consejera, que ha visitado algunos de estos elementos en un recorrido por las provincias de Burgos y Valladolid, ha recordado la importancia del Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019, aprobado recientemente. En definitiva, nos proponemos con el plan el promocionar y apoyar la comercialización de los servicios turísticos accesibles en Castilla y León, el fomentar que esos servicios turísticos que ofertamos en nuestra comunidad dispongan de mayor accesibilidad turística y la creación de nuevos productos turísticos accesibles. Y queremos comprometernos en seguir avanzando en esa colaboración constante con las entidades relacionadas con la accesibilidad en Castilla y León, como quienes hoy nos acompañan, PREDIF, Vodafone, Fundación 11, para la realización de acciones conjuntas que mejoren la oferta de servicios turísticos ofertados. Nosotros tratamos, por tanto, de dar respuesta a las necesidades de accesibilidad en todo el ciclo turístico y lo hacemos de una forma integral. La Ruta del Vino-Ribera del Duero ha sido la tercera ruta más visitada de España en 2016, con más de 350.000 visitantes, un 29% más que el año anterior, y con un incremento superior a la media de las rutas del vino en España, situado en el 21%. Gracias por ver el video.